¡Suscríbete! Que era para gente que a lo mejor donaba, pero no era dinero para mí, sino que era para que el canal creciese, para que lo invirtiese totalmente en crecimiento. En su momento, probé a hacerlo, hice un anuncio del capítulo 1 de una serie y me trajo bastante peña, en verdad. Yo me quedé en plan, ¿cómo? No, porque hay peña que quiere, yo que sé, por ponerte el ejemplo. Hubo una vez que me donaron 100 pavos, ¿vale? Y en el propio mensaje de la donación me puso, esto no es para que lo gastes en contenido para el canal, sino para que lo gastes en anunciarte en cualquier sitio. ¿Sabes? Para llegar a más gente, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Bataquémosle ahí y se irá a pique! ¡Agarraos bien! ¡Esperamos que no se descansar! ¡Agratad el trinquete! ¡Plegad todas las velas! ¡Fuego! ¡Es un punto más débil! ¡A toda vela! ¡Aguantará! ¡Más vela! ¡Amarrad la cabia y el guanete! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Soltadla toda y con cuidado! ¡Ya, ya! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! En verdad podría mirar de todo el porcentaje en vez de pillarme tal, de ese porcentaje sacar otro porcentaje Y que eso sea para... Para anuncios Se podría hacer El botín nos servirá para mejorar la nave, capitán ¡Fuego! ¡No! 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 creo que era el 4 es el de italia o el de italia es el 3 yo no me acuerdo bueno el caso me estaba jugando un snapper el dadolfo es el v2 es el de la el de alemania es el v2 en todos está adolfo en todos está en todos los snapper elite hay un dlc de matar a adolfo ee pues me acuerdo en el capítulo 1 dije tú le voy a meter un pavo y le metí un euro de anuncios al capítulo 1 pues fueron cientos cientos y pico visitas un puto euro porque fue un canal que quería monetizar y dije y si pago un pavo para ver cómo funciona el tema de los anuncios y ahora no funciona porque esas horas ya no funcionan pero antes las horas se podían se podían se podían podían contar para las 4.000 horas de monetización y tal y era un descolle tío porque ok ya sabes de lo que me he dado cuenta no tenemos buenos materiales para descontar el barco que en tiktok me como una putisima mierda pero en instagram me van bien osea que en efecto creo que es cosa de la cuenta rullo estoy a la hora de cenar hacer una cuenta para probar la de 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 la de 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 la de Vale la atención. Es que es siempre. 線osis. Aunque, en verdad, Tik Tok lo estás haciendo tú. ¡Nos hemos llegado! ¡Que bien es igual que también hemos llegado! Es que haces muy fuerte ya, eh. ¿Qué te digo? O sea, ¿en Instagram? ¿En Instagram funciona? Ah, mira, me va a Instagram. Que los clips en Instagram funcionan, pero por lo que sea en TikTok no. Y yo creo que es por lo de la cuenta, por lo que me dijiste. Porque en Instagram... Siempre. Obviamente. No es la misma difusión que en Tikitoko. Porque ahí... Es contenido por contenido, de contenido, de contenido por contenido, ¿sabes? Y no fuera a continuación. ¡M world Regles pela Ditha! ¡Suscríbete! Son mil diecinueve, creo. fistéré ¡Vamos! ¡A toda vela! ¡Aguantará! Empecé, eh, empecé ese TikTok con un móvil quien me regaló mi ex, que era suyo previamente, luego lo pasé a la tanqueta, de la tanqueta lo pasé a un Samsung Cuando estuve con ese Samsung, yo me fui y murió el móvil de... de... previamente regalado Se hizo el amago de intentar revivirlo, pero no se pudo En el proceso de tal... es cuando conocí Metricool para el tema de subir contenido ¡Pues imagínate! Es que es un muy desastre para esas cosas, tío Tengo mucho lío en ese aspecto, ¿sabes? Yo por eso, tener un equipo... eh... detrás... es mi... mi pick Es mi... mi pick, pero por completo Sí, o sea... ahí está... ahí está lo que acabo de decir, joder Porque tú estás con los clips ¿Rish está con los vídeos medios... eh... con los vídeos medios? Que la pobreta... está descansando y me mandó un mensaje hace unos días diciendo, joder, en cuanto venga de vacaciones voy a tener el curro No, yo los corto, o sea... vídeos medios me refiero... porque yo lo que hago son vídeos largos Recordemos, en formato... en formato vídeo... más de... más de 15 minutos... es un vídeo ya largo, eh... ¿Ves? Por ejemplo, lo que te está pasando a ti ahora... de que estés como muy pendiente... es lo que me pasaba a mí antes... ¿Ves? Por ejemplo, lo que te está pasando a ti ahora... de que estés como muy pendiente... es lo que me pasaba a mí antes... La diferencia... es que a mí me pasaba antes... mientras también me pasaba con el streaming... mientras también me pasaba con YouTube... mientras también me pasaba con correos... Claro, así terminé... también te voy a decir... De estar... como medio rayado, ¿sabes? de... hostia, pero esto no está funcionando... ¿por qué no está funcionando? ¿Por favor, porque Dios te va a ir más insolvidible... ¡Hijomente! Ya me entiendes. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué sentido? Ah, coño, es que no había leído en todo, había leído de todo. Es como que de todo. ¡Sumir y reflejad las velas! ¡Oh, pereblad! ¡En con todas vuestras fuerzas! ¡Combra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!